Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están mis queridos Nieto Vlogs? Yo espero que se la estén pasando a todo dar y esta tarde, esta noche, esta mañana, a la hora que estés viendo este video quiero decirte gracias a todos y en especial a esta reacción de nuestro hermanito Casa 013 que tuve el honor de que me invitara y abriera las puertas de su mundo para conocerlo si alguno de ustedes que no creo, yo creo que todos los que vean este video ya lo han de seguir y si no, aquí abajo dejo el link de su canal para que vayan y admiren lo hermoso que hace este hermanito tiene una creatividad que ya quisiera tener un poquito de lo que él hace la verdad es que es algo maravilloso, el video que hoy vamos a reaccionar se llama ¿Por qué haces pixel art en Minecraft? El pixel art es arte, arte en Minecraft, muchachos, es arte de creativo y él tiene ese don y ese espacio de hacerlo entonces yo te voy a invitar a que hoy, por favor, lo sigamos de esta manera, viendo este hermoso video que creo que tenemos mucho que aprender y escuchar los mensajes que él nos tiene ¿Sale? Escuchémoslo, por favor Ay que pasó, me encanta como lo dices carnalito Bueno, tutorial no es verdad Ya está tan impuesto los tutoriales Respondiendo a lo que son las preguntas que tenemos actualmente Hay muchas veces que siempre me preguntan varias cosas que me las preguntan en privado Casi me las preguntan siempre en privado, no me las ponen siempre en comentarios, me las ponen en privado Como mensajes de Xbox, mensajes de Discord, mensajes de Insta Y esta pregunta me dio un buen tema para decir el día de hoy La pregunta es sencilla Es, ¿por qué sigues haciendo pixel art en tu mundo? O sea, ¿por qué sigues haciendo pixel art 2D? ¿Qué son esos? Los pixel art 3D, que ya vieron qué le son ¿Por qué sigo haciendo mundo creativo, no? Y yo me quedo así como que, le voy a contestar en un video Ok, hay muchas personas Excelente Muchas, muchas personas Que realmente, este Miren qué belleza Han cambiado lo que es el Minecraft como tal Minecraft en sí es supervivencia También existe la versión de creativo para las personas como nosotros Yo la verdad Ajá Me gusta más creativo que supervivencia Juego más Se ve, se nota También juego supervivencia No quiere decir que no juego supervivencia Pero me gusta más creativo Yo igual Me gusta Te apoyo Y yo sigo haciendo este tipo de pixel art De tutorial, obviamente Porque hay muchas personas que también prefieren el creativo A lo que es la supervivencia Así es No sé si ustedes, los que estén aquí viéndome Los que estén aquí, este, apoyándome Les guste más el creativo que supervivencia Que yo sé que también juegan las dos O sea, yo lo sé Pero la situación es de que Si ustedes, este, quisieran hacer cosas en creativo Hay veces cosas que, pues Que no salen como te gustaría Definitivamente O sea, no, no No hay un algo que Que por ejemplo Quieres hacer un castillo Y el castillo no te sale Así ha pasado Bueno, a todo mundo le ha pasado Que quiere hacer un algo en creativo Y pues no le sale Y pues vuelve a supervivencia Actualmente En lo que es, este Las redes Las personas ya no hacen Contenido de creativo O sea, ya no hacen Construcciones Edificaciones Este, pixel art Ya es muy raro Que lo lleguen a hacer Muy, muy pocas personas Hacen ese tipo de contenido Y yo Que interesante Lo que está diciendo Nuestro hermanito casa Yo pensaba que Pues sí Les gusta más la batalla Ese tipo tal vez Me dé esa impresión Pero yo antes De que yo había Comenzado a hacer Por ejemplo Mi ciudad Pues yo no sabía Si había Más opciones Pero lo que está diciendo Nuevas de crear No ser como consumidores De lo que ya hay ¿Me entienden? No ser consumidores Ser creadores de algo Y todo va a ser De acuerdo a la A perder ese miedo Vamos a seguir Escuchando a nuestro hermanito La verdad Me gusta enfocarme Más en lo que es El creativo Porque hay muchas personas Que al igual que yo Intentarán hacer Lo que es Este Su mundo creativo Un poquito más Fachero Que el supervivencia Porque el supervivencia Quieran o no Todas las personas Que están en lo que es Este El internet Solamente Están haciendo Lo que son las granjas Que al final Ni siquiera ocupamos Todos los bloques Yo ni sé Para decirse que Este Granjas técnicas Y todo eso O sea Si está bien Estoy de acuerdo Está super genial Pero y luego Que vas a hacer Con todos los bloques Que vas a hacer Con todas las cosas Que vas a hacer Con todas las granjas Que tienes Si no vas a ocupar Nada de los materiales Es como Es como comprar Este La Ahora si que La fábrica de coca Y que solamente Te guste El agua O sea Haces Haces la fábrica Pero nunca vas a Ocupar nada De lo que esté ahí Si Yo realmente Así es No tiene caso Todas las personas Que les gusta Lo que es El creativo Porque posiblemente Ellos vean un video Posiblemente vean dos Posiblemente vean hasta 20 videos Pero después de esos 20 videos Empiezan a explotar Su imaginación Las personas Que están más En creativo Son más Este Imaginativas Que obviamente Que en supervivencia Obviamente Obviamente cuando ya Tienes una idea De que hacer Con lo que es tu mundo Ya más o menos Este Sabes como Manejarlo Sabes como Expandirlo Sabes como Crearlo Pero necesitas Un incentivo Un incentivo Como tales Cuando Cuando te meten Una idea De De algo que te gustaría Crear O hacer En esta ocasión Yo les estoy dando El incentivo Por ejemplo De los De los Pixelares 3D De los incentivos De los Pixelares 2D De los incentivos De las Arquitecturas Tuve el honor De estar ahí En ese mundo Que nos estoy enseñando Pero hay muchas cosas Que pueden hacer En el creativo Que yo no he podido hacer ¿Por qué? Porque muchas cosas Son tutoriales Obviamente Los tutoriales Tienen su tiempo Necesitan su Su propio espacio Necesitan Este Varias cosillas Entonces Así es La respuesta A todo esto Es Yo Sigo jugando Y haciendo Pixelar Para darles Un poquito Para darles Un empujón A todas las personas Que no saben Que pueden crear Construcciones En el creativo Y te la puedes pasar bien A pesar que Que tú digas Nada más Estás construyendo Cosas Ni los van a ver Nada Ni nadie Ahí están Si les puedo decir Un algo Yo la verdad Este Trato de ver Todas las construcciones En creativo Hasta que me enviaron Un mensaje De oye Tengo un mundo Así Así Asa Y las voy a ver Hay muchas personas En cuanto a Youtube Creadores de contenido Que ya ni siquiera Se dan cuenta De lo difícil Que es crear Por ejemplo Un pixel Un algo Porque creen Que es fácil Pero cuando lo intentan Es difícil Es un don Es una gracia Entonces yo Empecé en mi canal Siempre he visitado Canales Bueno canal He visitado mundos Para lo que es este Para que las personas Digan Ah mira Ahora se lo vamos a presentar Al casa Para ver como Como va Y así he estado Como que Haciendo poco a poco Todo lo que es La Los mundos O sea He tratado de darles Ese incentivo Para que todas las personas Quieran hacer un algo Y aparte No solamente En creativo Hay muchas personas Que ocupan Varios de mis tutoriales Para su supervivencia Hay una señorita Por ejemplo En Twishy Que se aventó La torre De Big Benz Que es la lune Y también hay otra Señorita Que se aventó El guarden Y todo en supervivencia O sea Consiguieron los materiales Consiguieron las cosas Y para que En sus granjas Pusieran un guarden Para que pusieran Un Una Granja De De Aldeanos Lo que tú quieras Ahí ponen Los pixelar De los aldeanos Pixelar De las cajas O sea Ocupan Todo lo que Lo que ven en mi canal Lo ocupan Para lo que ellos Vayan a ocupar Yo solamente Hago los videos Para que todas las personas Quieran crear Una Cosa diferente A solamente Las granjas En donde Sencillamente No vayas a A ocupar Los materiales De hecho La señorita Que hizo El guarden Un saludo A la Morgana La señorita Que hizo El guarden Que hizo Todo lo que Son los Hizo también El guardián El guardián Normal Al anciano Todavía no lo hago Pero Ya ahí lo tengo Así Ella consiguió Los materiales Vean Que maravilla Vean Que maravilla Y dice Que el mundo Se ve muchísimo Mejor Tanto en Supervivencia Como creativo O sea Lo hizo Para que se vea Mejor su Supervivencia Pero Pareciera Como si lo hubiera Hecho en creativo Pero no Todo lo hizo En supervivencia Y dice Que Se ve bastante Genial Y le creo Le creo Yo por eso Sigo haciendo Este tipo De contenidos Porque Creo que ya Ya casi Muchas personas Ya no hacen Este tipo De contenidos Porque la mayoría Solamente quiere Como que Lo de siempre Que las granjas Que los Baywars Que los Skywars Y pues Realmente Son Son videos Buenos O sea No te lo voy a llegar Son videos buenos Pero no Pero tal cual Este En el mundo De un minecraft Pues no ayudarían Como tal mucho Yo por eso Trato de hacer Los contenidos De creativo Para que lo puedan Ocupar Ya sea en creativo En supervivencia Ya sea Arquitectura Ya sea Lo que son Los pixel art Ya sean Incluso Las decoraciones Las fuentes Todo ese tipo De cosas Las pueden ocupar En todo lo que Es Este Sus mundos Para que Ustedes quieran Hacerlos Vale Muy bien Yo Este video Lo estoy haciendo Como para contestar Esa pregunta Por si ustedes Me 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 Piensan Vean esas creatividades No no Yo estaba sorprendido Quiero abandonar A las personas Que Que creyeron En mi Y dijeron No este chavo Lo va a hacer Bien chéda Entonces pues por eso Quiero Crear ese tipo De contenido Para todas 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 Que quieran Hacer una cosa En creativo Oh my god Tengan ganas Chequen Por cierto Ese video Estuvo 8 millones Casual Pero si Ese video Que acabas de ver Horitita Tuvo 8 millones Así que Ay que padre Muchísimas gracias Banda Es un poquito Un video De De emociones Encontradas Si tienen alguna Otra duda Que quieran Este Que resuelvan video Por favor Mándenmelo Por privado Si quieren En el discord En el insta O en el facebook O en el xbox Así es O si quieren Mandarlo Aquí en los comentarios También lo puedo Puedo checar Si es una pregunta Bastante genial Y La subimos aquí Como en una historia Bastante genial Como la hemos estado Haciendo Vale Recuerden Yo he estado trabajando Lo que es el challenge Hacer dos Posiblemente en dos Tres Cuatro Una semana Ya este Porque Me gustaría ver eso Aprender Ya odio ese pixel Realmente Pero ya estén atentos A todo lo que son Esos Mapas Que voy a estar subiendo Para todas las plataformas Vale Excelente Gracias por ver Este tipo de De videos Muchísimas gracias Por apoyar Los Los canales Los streams A los que van a los streams Y pues Dale like Y señoritas también Bye 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 Oigan La verdad es que Estoy bien agradecido Con todo esto Que nuestro hermanito Nos ha entregado Nos ha dado Nos ha abierto Sus puertas A todo mundo Y ha justificado De alguna manera Por qué sigue haciendo Pixel art Yo creo que Comulgo totalmente Yo así conocer Que existían personas Tan maravillosas Como Como nuestro hermanito Casa 013 Y Infinidad que ha de ver Es cierto Y eso de las granjas También es cierto Hay ocasiones Que quiero decirles Que me dicen Es que tiene que hacer Una granja Vaya Son cosas tan técnicas Tan elaboradas Así O mecanizadas Que pues Tendrán beneficio Pero No sé No sé Yo Sobrevive Que hago Pues es muy rudimentario Muy primitivo Si se quiere Pero Mi pasión Es la creatividad Porque a mí Me ha dado Esa posibilidad Y que a ustedes Como dice Nuestro hermanito Casa Ustedes pueden Surgir También de allí Venir de abajo Hacia arriba Y poder Hacer una nueva Propuesta Para todo mundo Pues muy bien Yo quiero agradecer De veras A nuestro hermanito Dejen su comentario Dejen aquí Por favor Si hay alguna Sugerencia Si hay algún Comentario Que digan Yo quiero hacer esto Y que Que puedo hacer Arturo Blocks O vayan con nuestro hermanito Casa y pregúntenle Que tienes que hacer Yo estoy seguro Que él también Les podría contestar Porque es una persona Muy sencilla Muy humilde Muy característico Y con un carisma especial Y así Cada uno Y cada una De ustedes Tiene ese carisma Pueden seguir adelante Vamos Si les gusta Este video Dejen su comentario Dejen Suscríbanse Al canal Este Compártanlo Y sigamos creciendo Soy Arturo Buenrostro Arbis Conocido como Arturo Blocks Y recuerden Que ahora los espero En Twitch Como Arturo Blocks Hasta la próxima Que Dios me los bendiga Mis queridos Nieto Blocks Gracias por ver el video Gracias por ver el video